Música Por el Día Nacional del Pisco, llegamos al Distrito de Surco. En donde se realiza el Festival Pisco Surco 2010. Acompáñanos en este recorrido. Nos encontramos en el stand de la bodega Rivadineira. Ya conocimos su museo y ahora conoceremos el sabor de su pisco. Hoy día lo vamos a preparar Pisco Sour. Las medidas son dos onzas de pisco. Tres cuartos de jaras de goma. Medida de jugo de limón. Un das de clara de huevo y cubos de hielo. Nos encontramos en el stand de Divino Pecado, donde estamos con el señor Hugo Paredes, que nos va a explicar un poco acerca del producto. Bueno, el Divino Pecado es una crema de licor preparado especialmente por el señor Eladio Espinosa, que es el chef del restaurante San Isidro, de la especialidad de los camarones y las langostas. Entonces, él ha creado este licor, como le puedo decir, esta crema de licor, para que nosotros podamos degustar dentro de nuestros alimentos. El año 2008 fuimos en la PEC, que hubo los presidentes, la reunión de los subpresidentes acá en el Perú, en el Pentagonito. Fuimos el licor oficial de este evento que se llevó a cabo a nivel mundial. Entonces, tuvieron bastante aceptación y tan es así que el presidente Bush y el presidente ayuntado de la China, les agradó, como se llama, el Divino Pecado, tanto de Chirimoya como de Lujma. El nombre es Jesús Bolaños, yo soy el gerente de venta de Cepas del Oro, un pisco del Valle de Mágenes de Arequipa, que es uno de los piscos que ha ganado más medallas en los concursos por la CATE en cuanto a la calidad. El Día Nacional del Pisco es una fiesta del pisco, donde en cuatro días, acá en el Parque de la Amistad, como que sintetiza todo el trabajo de un año, y que en la Semana del Pisco, como si fuera el cumpleaños del pisco, entonces queremos presentarnos, este es mi cumpleaños y acabo de hacer la fiesta. Y como te dije hace un momentito, la idea es que la gente pruebe el pisco, que existen buenos piscos, que tú no puedes encontrar en los supermercados, en los grandes distribuidores, y que existen buenos piscos, que al día siguiente que tú tomes, o sea, tomas hoy día, al día siguiente, no tienes esa resaca, o te da resaca sinónimo que ha sido un mal pisco. Soy Shari Artadi, de la distribuidora Quillari, que estamos distribuyendo en exclusividad del pisco Don Saturnino, el mejor pisco del Perú, campeón de campeones. Sí, cuenta con muchas medallas, a través de muchos años, nosotros hemos traído las últimas nada más. En el año 2009 tenemos el pisco acholado, que ha ganado la medalla de oro, y la medalla de Bruselas, también en oro. Que todos los peruanos vengan a disfrutar del maravilloso pisco peruano, tenemos un excelente producto, que no tenemos nada que envidiarle a ningún país. Pisco, rico pisco, pisco de uva alegrita, pisco, rico pisco, pisco... ¡Gracias! ¡Gracias!